Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal están? Muy bien, estoy vigente Jarmurdo Que guapete, este pareces a un ser de Lu, pero con coce Te toca Las pelotillas Bueno chavales, en el día de esto hay una información muy muy interesante Así que petere mando a tu tía, petere mando a tu abuela, petere mando a tu vecino Y por supuesto a bienvenidos a miacalifa.es Jarmurdo otra vez aquí, me encanta, claro que sí campeones Yo no sé qué le pasa el domingo de hoy, que digamos que esto es un no parar, ¿vale? Os traigo información muy muy interesante, pero antes quería comentaros muchos mensajes que me estáis poniendo y tal De que al entrar en la página de Uplay para solicitar la copia gratis de Watchdog 2 No habéis podido, ya que digamos que la página se ha caído rotundamente Porque hay miles y miles y miles de personas intentando hacer todo esto, ¿vale? Así que de momento no ha cogido y ha lanzado ningún comunicado Ubisoft por su parte Pero esto lo que deberían hacer es que si tú coges y has estado viendo el streaming, ¿vale? Lo suyo es que cojan y que realmente pues te den lo que viene siendo la copia del título Ya que digamos de que esto también, esto de Ubisoft ponerlo durante de una hora hasta otra hora Digamos de que esto lo que ha hecho ha sido colapsar todo el sistema Y por lo tanto, por eso está todo el tema que digamos que está que tal, ¿vale? Y por lo tanto también algo muy importante que tenéis que saber Es que Hyper Escape saldrá un poquito más tarde en consola, ¿vale? Pero no os preocupéis que este nuevo juego totalmente gratis free to play Que ya lo habréis estado viendo en el evento Que sepáis que va a salir, pero antes han dejado la beta abierta para PC Y en las próximas semanas saldrá pues para lo que viene siendo PlayStation 4, Xbox One Y también para PC, ¿vale? Lo que viene siendo el juego completo Entonces habían abierto la beta y por lo tanto esto tenía también que comentaroslo y tal Y la filtración en este caso de la persona esta que dijo de que hoy saldría el título completo Pues que sepáis que bueno, que esto al final se ha retrasado Y puede que hayan tomado esta decisión para coger y para lanzar lo que viene siendo el anuncio Para consolas en un evento o bien de PlayStation o de Xbox Bueno chavales, por otro lado que sepáis que vais a poder jugar totalmente gratis Tanto en PlayStation 4 como en PC como en Xbox One Al título de Ghost Recon Breakpoint Que sepáis que este juego vais a poder jugar desde el día 16 al 20 de julio En estas tres plataformas que os he dicho, ¿vale? Pero os quito con todo esto ya que digamos de que este título ya estuvo en alguna ocasión Totalmente gratis, ¿vale? Que es el juego completo, recordarlo Y ahora os digo el horario cuando van a abrir los servidores y todo Y a mucha gente se le bugueó Así que atentos a todo esto ¿Cuándo se puede jugar? Bueno, pues que sepáis que en PC y en Uplay El servidor se activará el día 16 de julio a las 15.00 hora peninsular Y se cerrará el día 20 a las 22.00 hora peninsular La precarga se iniciará el 12 de julio a las 8.45 hora y peninsular, ¿vale? Harburto, que bien te explicas Claro que sí campeones, estoy un poquito a oscura Pero es que soy un ser de luz Bueno, chavales, por otro lado tenemos el título para PlayStation 4 Que los servidores se van a activar el día 16 de julio A las 9.00 hora peninsular Y se cerrarán el 20 de julio a las 9.00 hora peninsular ¿Vale, chavales? Esto que lo sepáis Y luego para los de Xbox One El servidor se activará el 16 de julio a las 9.00 hora peninsular Y se cerrarán el 20 de julio a las 9.00 hora peninsular Harburto para los de Nintendo, Twitch, Tino, Nino, Nino Bueno, pues realmente como este título no está en Nintendo Switch Porque no lo mueve Pues... ¡Harmurto! Están muy rebeldes, ¿eh? Estás tal y cual Claro que sí campeones Estoy intuyendo de que cada vez vienen más haters de Nintendo Switch Y la verdad es que me tienen hasta las pelotillas, ¿vale? Porque no tengo ganas de tirarme una pedorreta Pero si no... ¡Harmurto! Pero si los de Nintendo Switch son increíbles Y no se meten con nadie Pues claro que sí campeones Cada uno que le guste lo que le guste Y yo simplemente os comento lo que hay, ¿vale? ¡Viva el Rey Koopa! ¡Viva! Bueno, chavales, ¿cómo se puede acceder al juego totalmente gratis? Del 16 al día 20 Bueno, pues es muy sencillo Los usuarios de PC pueden hacer a través de Uplay o Epic Games Store Los usuarios del sistema de entretenimiento informático PlayStation 4 Madre mía, tanto rollo para coger y para decir PS4, ¿no? Pueden visitar la página del producto del PlayStation Store Es decir, del PlayStation Store y tal Y que sepáis que es el juego completo, ¿vale? Durante esos 4 días para poder jugar Que como bien ya sabéis va a saltar también una nueva actualización y todo Y por lo tanto Muy atento ya que digamos De que si cogeis Y por ejemplo no tenéis muchas ganas de hincarle el diente En cualquier historia Pues cogeis Probéis lo del bug que ya lo he comentado en muchísimos vídeos Y si se os queda bien Y si no Pues mira, pues mala suerte, ¿vale chavales? Pero por lo menos la habéis intentado, ¿vale? Bueno, y si tienes ganas de jugarlo Pues cogerlo, juegas y se acabó En lo que vas calentando motores con el Ghost Osunima ¡Oye! Por otro lado, los usuarios de Xbox One Pueden visitar la página del producto de la tienda de Xbox Games Ahora que estoy hablando de Xbox One ¿No habéis visto a Phil Spencer en la conferencia de Ubisoft? ¿Qué hacía por ahí? Eh, comentármelo chavales Para jugar en línea se requiere una suscripción a Xbox Live Gold ¡Ojito! ¿Vale? Los usuarios de Xbox One Pueden visitar la página del producto de la tienda de Xbox Games Y para jugar en línea se requiere una suscripción de Xbox Live Gold ¡Ojito para los de la Juan, eh! ¡Ojito! De Playstation 4 no se ha dicho absolutamente nada del plus Pero aquí... Sí, ¿vale? Y si quieres seguir jugando cuando termine el fin de semana este Pero ya os digo, la mejor manera de jugar no es ni descuentos después Ni que se te pase la partida al otro lado Ni nada Es simplemente intentar hacerlo del bug Y demás No sé si seguirá funcionando después de la actualización que ha habido Pero que sepáis que los juegos de Ubisoft se buguean como churros ¿Vale chavales? Y bueno, en cuanto a lo del Watch 2 2 La copia está totalmente gratis de Ubisoft durante el streaming y toda la historia Los suyos hacen mucho ruido en Twitter y por todas las redes sociales Para que cojan y para que la gente que haya estado viendo el streaming Les dé la copia como les han prometido ¿Vale chavales? Ya que digamos de que esto también se preveía de que se podía caer ¿Vale? Que luego pensaba y he dicho Madre mía, como vaya toda la people de este canal Como vaya un montonazo de gente y toda la historia Al final tiran la página Y al final así ha sido, ¿vale? Porque no solamente somos la gente de España ni de Latinoamérica Es que de todo el mundo mundial Estarán hasta los japoneses ahí dándole caña con todos los bots y todos viendo el streaming Para que les regalen 50.000 copias del Watch 2 2 Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado esta información Realmente no la iluminación que todo el mundo quisiera Ya que digamos que el sol te da mucha energía Que tiene una vitamina muy contundente Que no se puede coger y se puede pillar A raíz de alimentos ni de nada Ya que digamos que el sol es el dios del mundo Y por lo tanto así nos recargamos los humanos ¿Vale chavales? Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo y tal Y bueno, ya he dicho la iluminación y todo Que quería dejarlo recalcado Por eso esta calidad tan increíble Y sí, me plantearé el poner iluminación Luces de led y toda la historia Como si esto fuera una auténtica discoteca ¿Vale chavales? Así que dicho esto, si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentame, suscríbete Díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu rutina Si no, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós